Música Un hecho lamentable ocurrió digamos en la madrugada de ayer porque fue bien temprano en la mañana y la gente dice que fue de madrugada que llegaron precisamente a realizar un desalojo en San Luis que lo han calificado de hecho de ilegal porque tiene una serie de situaciones o procesos que precisamente han desatado un poco la alarma pero luego de que veamos el video para que ustedes tengan el contexto de lo que estoy hablando es que se los voy a explicar precisamente en el día de ayer los medios o algunos medios de comunicación recabaron respecto a el incidente donde hay varias personas heridas vuelvo y repito se menciona que alguien habría fallecido no he podido constatar ese dato hasta el momento pero si hubo personas heridas debido a que la fuerza pública llegó y realizaron unos desalojos en unos terrenos en San Luis que las personas pues precisamente hablan de que tienen su o sea son de ellos, tienen la titularidad de esos terrenos y llegó el abogado del estado junto con la fuerza pública pues acompañado de policías quienes lo ayudaron en ese desalojo que ahí hubo disparos, hubo bombas lacrimógenas las viviendas de las personas fueron destruidas pero quiero que ustedes vean este reporte que precisamente hizo Telenoticias sobre este particular para entonces yo hablarles otras informaciones que ya a Edith Febles le llegaron y que me ha autorizado de hecho compartirla con ustedes respecto a ese incidente Desconcertados se encuentran más de 200 familias a quienes alegadamente el Consejo Estatal del Azúcar procedió a desalojar ese jueves en la madrugada destruyendo sus viviendas y dejándolos a la intemperie Lo que hay es una confabulación con el abogado del estado que a él se le mandó, se le explicó, se le dijo, se le rogó que no nos atropellara de esa manera que nosotros fuimos los que nos levantamos a reempujar para que nosotros ponéramos al presidente donde está El atropello que han cometido con nosotros no se va a quedar así nosotros vamos a ir, vamos a insistir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estas personas que viven en un terreno del CEA dominicano sean remuneradas de alguna manera Nos robaron, vinieron con mucho policía, vinieron con mucho delincuente hacia nosotros nos llevaron todos nuestros aguares, nos dejaron sin nada, sin importarle nada Durante el altercado decenas de personas resultaron heridas, entre ellos menores de edad Inmediatamente entraron con la fuerza de antimotines y eso fue fuego con todo el mundo Esta fue la bomba lagrimógena que, miren la evidencia Que eso fue fuego de una vez con todo el mundo Atropellaron niños, de aquí tuvimos que sacar niños malos Niños llorando, mujeres llorando, ancianos que no sabían para dónde coger Que no saben dónde van a dormir hoy Los afectados hicieron un llamado al presidente Luis Abinadera a tomar cartas en el asunto Pues aseguran que no se oponen a comprar los terrenos que han habitado por más de 15 años Para Telenoticias, Fabiola Núñez Aquí hay un problema serio de la tenencia de la tierra y los títulos de propiedad Y ustedes, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años De hecho, en la administración del expresidente Danilo Medina Se trabajó mucho en la titulación y darle título de propiedad a la gente de sus casas En esta administración del PRM también se ha hecho lo propio Con el tema de no solo titulación de tierra para los agricultores Sino también a la gente que tiene su vivienda y no tiene un título de propiedad Precisamente por esta situación En este caso particular del municipio o en San Luis Donde estas 200 familias aproximadamente que fueron desalojadas en horas de la mañana Se llevó a cabo este proceso Y a nosotros nos llama la atención No solo el hecho de que tengamos personas heridas Y que ojalá que lo de los fallecidos no sea más que una falsa suposición Debido a la situación Pero que tengamos también personas fallecidas ante un hecho que es prevenible ¿Y por qué digo que es prevenible? Porque de acuerdo a la información que le llegó a Edith Febles Y que compartió conmigo para también compartirlo aquí con ustedes en el programa Es que hay una investigación en torno a esos terrenos en San Luis Y que al abogado del estado que fue el que llevó a cabo ese desalojo Se le notificó de esa investigación que hay con relación a esos terrenos en San Luis Porque se entiende o hay una presunción de que el CEA vendió esos terrenos a más de una persona Es decir, ustedes recuerdan todo el caso que surgió con los terrenos del CEA Que lamentablemente, ustedes recuerdan hace como dos años en La Romana Donde alguien se metió a una cabina de radio Y tiroteó a unas personas y mató a un locutor Y mató a otras personas que estaban en ese momento Y ahí se estaba asociando precisamente al tema de una compra de terreno en el CEA Entonces, saben, toda la situación que se dio con relación al CEA Que de hecho el presidente de la república mandó a eliminar esa institución Y en el Congreso de la república reposa el proyecto de ley de eliminación del CEA Pero el proceso ya de liquidación y todo esto comenzó Entonces, ahí hay una situación con esos terrenos Y se nos ha informado que al abogado del estado Que fue el que llevó a cabo ese desalojo Se le notificó que esos terrenos estaban siendo investigados Y que no se debían hacer esos desalojos Y si se iban a hacer, no hacerse de ese modo en que se llevó a cabo Es decir, que ya hay una investigación en curso Y que por ende tenía otra naturaleza, otra particularidad Una investigación que está haciendo el propio estado dominicano Entonces, ese es el dato que se tiene Y uno se cuestiona por qué Si ya hay un canal de comunicación Si ya hubo una información Si ya hay un previo aviso de esto ¿Por qué entonces incurren y van a hacer un desalojo En horas de la mañana, temprano en la mañana Primeras horas de la mañana donde la gente está acostada? O sea, eso es como cuando llega el ministerio público Que está haciendo un allanamiento persiguiendo a alguien Que está siendo imputado Que está siendo investigado por un delito Que ellos entienden que es de alta prioridad Entonces el ministerio público llega en la mañana Con todo el aparataje a levantar a la gente de la cama Porque la gente no se lo espera Entonces, eso mismo hicieron con este caso De este desalojo en San Luis Que, vuelvo y reitero No se debió hacer precisamente porque ya Al abogado del Estado De acuerdo a los datos que se nos ha suministrado Se le notificó que esos forman parte de una investigación Porque se cree que el SEA vendió esos terrenos A más de una persona O sea, que hizo ese gran negocio Que durante el tiempo de investigación que tuvimos El año antepasado Creo que fue cuando surgió precisamente la situación en La Romana Que se empezó a investigar las irregularidades En la compra de los terrenos En la compra y la venta de los terrenos del SEA Que si ustedes recuerdan también Nosotros vemos casos Que en casos de corrupción Que el ministerio público ha develado precisamente Esas irregularidades que hubo dentro del SEA O sea, con el tema de compra y venta de terrenos Entonces, es una situación muy lamentable Ahí se habla de que niños fueron también afectados Pues lógicamente Si estaban familias Y nosotros pudimos ver en el video Que hizo Telenoticia del reportaje Pues vimos casas ya O sea, no casuchas No, eran casas muy bien estructuradas O sea, casas grandes Familias Que tenían todos sus ajuares ahí Y esas personas lo perdieron todo O sea, es sacarlo de la forma en que se les sacó Pero además También está el riesgo de que los que sufrieron Estuvieron afectados por estos tiros Por estos Esto que lanzan las ¿Cómo es que se llaman? Dios mío No, no las bombas lagrimógenas Esto que se te incrusta en la piel Que cuando disparan Estas almas grandes Dios mío, ya se me olvidó ¿Cómo es que se llaman? Pero que son unas bolitas Vamos a decirle así Que los cartuchos Exactamente Esa es la palabra correcta Que las personas hayan sido afectadas Porque no tengo el detalle De qué tipo de armas se utilizaron Pero sí se habla de personas Que están heridas Al punto de mencionar Posibles muertos Entonces este tipo de cosas Este tipo de cosas No se debe de permitir Sobre todo Y vuelvo y reitero Cuando ya previamente Se ha informado De que hay una Hay una investigación O se ha notificado Que hay un procedimiento O algo que se va a hacer En ese sentido Yo insto a las autoridades A investigar Efectivamente Lo que ha pasado ahí Lo que ha ocurrido Porque entiendo que Entre órganos Que están llevando a cabo Una labor Que tiene el propio Estado Dominicano No debe de haber Este tipo de situación Que perjudique A la propia ciudadanía Porque si Estamos hablando de personas Que están ahí Y que le dicen Nosotros no tenemos Ningún tipo de inconveniente En comprar esos terrenos Al Estado Dominicano Porque si son del Estado Pues son del Estado Dominicano Y la gente puede Adquirirlo Tenerlo Ustedes recuerdan El caso de los tres brazos De hecho Los tres brazos Están en proceso judicial En los tres brazos Todo este terreno Que hubo Y se empezó Un proceso de titulación De darle Títulos de propiedad Y comprarle O que la gente Pague Por esas casas Por esos terrenos Que tienen Y que construyeron En ellos En los tres brazos Entonces Si están Este tipo de mecanismos ¿Por qué no verlo Antes de Y en vez De incurrir A un desalojo En esa naturaleza De verdad Que no lo entiendo No tengo Todos los detalles Quisiera tener Muchísimo más detalle Para compartir Pero si Tengo Y tengo la certeza De que Edith Febles Para la próxima semana Dará mayores detalles Sobre este tema Porque ya le ha llegado Información Al respecto Pero no quisimos Dejarlo pasar Por alto Porque ocurrió Precisamente En el día De ayer Y otro También Otra información Que quiero compartir Con ustedes A raíz También De un comentario Que hizo Edith Febles Y de hecho Eso es Como una forma También de reconocer Que cuando Se hace una denuncia Las autoridades Pues le prestan Atención Y le buscan Dar respuesta Edith hablaba Sobre una situación En una cárcel De Baní Donde estaban Unas condiciones Deplorables De hecho Que se habla De condiciones Infrahumanas O sea De todo lo que Se ha dicho Que está ocurriendo En esa cárcel De Baní Y las autoridades Penitenciarias Pues han informado Que hay una investigación Que han abierto Una investigación Al respecto Para determinar Que efectivamente Es lo que ha ocurrido O lo que ocurre Y en su Y en Y proceder A dar respuesta En ese contexto Así que Básicamente Es decir Que las autoridades Ya han dicho Que van a investigar Lo que está ocurriendo Lo que estaría ocurriendo En esa cárcel De Baní De la cual Ya hicimos referencia O Edith hizo referencia Al respecto Y que el Ministerio Público A través de la dirección Penitenciaria Pues entonces Va a investigar Lo que ahí está ocurriendo Toda esta semana La semana pasada El tema de prisiones No solo la semana pasada Creo que ya Desde que empezó La administración De doña Miriam Germán Miriam ha hablado mucho Del tema penitenciario El sistema penitenciario Las condiciones De las cárceles Lo que implica Para el Ministerio Público Mantener y administrar Las cárceles Del país Luego ustedes vieron Todo el revuelo Que se armó Con las declaraciones Que dio el asesor En materia penitenciaria Del Poder Ejecutivo Roberto Santana La respuesta Que dio doña Miriam Germán Es decir Que el tema penitenciario Es un tema sensible Y es un tema Importantísimo Para el país Pero también Para el Ministerio Público Así que Esta denuncia De que nos hayan dicho De que se está investigando Se abrió una investigación En ese contexto Pues también es algo Que hay que saludar Y que después Los resultados Entonces Se den a conocer Y que si hay sanciones Que si deben aplicar sanciones Pues también O correctivos Porque no necesariamente Hay que haber sanciones Tiene que haber correctivos A veces es un tema Administrativo Un tema de descuido Pero también a veces Es un tema De la gran corrupción Que vemos que ha operado Al interno No solo de las cárceles Tradicionales También las cárceles Preventivas Y en el sistema Penitenciario Modelo A menor escala Pero también Ha habido Alguna Que otra denuncia Al respecto O sea De condiciones carcelarias Y no me estoy refiriendo Al cabello En la sopa En la comida De Juan Alexis Medina Pero si hay otras denuncias En el sistema En el sistema Penitenciario Y en el nuevo modelo Así que Básicamente Esta información Quería compartirla Con ustedes En la mañana Antes de irnos a la pausa Porque en el siguiente bloque Si vamos a hablar Un tema sensible Y un tema importantísimo Para los pacientes De alto costo En la República Dominicana Nosotros pasamos Y regresamos en breve ¡Gracias!